¿Y de qué era? ¿Qué estaban hablando? ¿Que no pude oír bien? Era una discusión ahí por Santisteban Bonfante. Es que Epifanio sigue muy molesto. ¿Por qué se dedica a esa rastralela a la Nora? Bueno, Adriana, vuelve a tu trabajo. Pero, ¿qué hago con lo del incendio? ¿Le aviso a la policía? Ay, Adriana, no te metas en eso. Si reencarnación Vargas quiere quemar la casa del viejo Pedro Pérez, que la queme. Total, ese viejo ya se murió y esa casa no es de nadie. ¿Y si ocurre una desgracia grande? Ay, qué desgracia va a ocurrir, Adriana. ¿Qué? ¿Qué, Epifanio del Cristo quede como un mentiroso? Eso a mí ni me va ni me viene. O que la gente piense que él causó el incendio. Peor para él. Además, si lo echan del pueblo, mejor para todos. Entonces, ¿usted cree que es un buen consejo que me quede callada? Puedes irte tranquila que eso es un buen consejo. Pero, ojo, no vas a soltar la lengua, Adriana Pérez. Que después la gente va a creer que tú tuviste o tienes que ver en el asunto. Pues no le voy a hacer caso, señor. Pero me voy muy preocupada. Hasta luego. Hasta luego, Adriana. Miércoles. Esa no era una discusión por Santisteban Bonfante. Ay, San Antonio bendito. ¿Será que es lo que yo estoy pensando? ¿Por qué no vienes y te recuestas un rato, muñeca? Sí, muñeco, ya voy. No quiso abrir la puerta y es que se oían voces adentro. Ay, tía, lo único que dijo fue, vaya y háganle visitar a la tía Sena mientras yo me desocupo. Tocará esperar a que se desocupe. Entonces, ¿qué? ¿Nada de Santiago? Nada, mía Sena. En el circo no estaba. Ja, tan si tú piensas que a lo mejor fue un accidente en el río del que nadie se dio cuenta, tía. De pronto atravesando planchón o quién sabe qué. Bueno, ¿y qué fue hacer él en el río, siendo que nosotros lo mandamos al salón de la nifa? Sí, pero es que, además, no hay otra explicación. Bueno, y nos vinimos todos para acá para darle la noticia, don Epifánio. Ay, ¿se imagina cómo va a recibir la noticia, tía? Ay, mucho peor de lo que me está tocando a mí. No, no, no. Hasta que yo no tenga ninguna confirmación de la desgracia, seguiré pensando que no ha pasado nada. Eso mismo pienso yo, tía, pero... Pero es que no aparece desde el domingo. Y además ya hubiera aparecido con todo el mundo buscándolo hasta en los otros pueblos. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué será que las desgracias no llegan en fila de A3? Primero Victoria, después Víctor Único, y ahora Santiago. Ah, que fila de A3, fila de A4, porque no podemos olvidar que tenemos zampados aquí a Epifanito y a Yadira. Ah, Nora, ¿le dijiste a tu hermana lo de los muebles? Con Luis Santiago se me olvidó. ¿Y qué es lo de los muebles, tía? Los muebles que les presté. Le va a tocar devolvermelos, porque Epifanito se va a vivir a mi casa y los necesitan. ¿Epifanito y Yadira se van a vivir a su casa? Ay, no me preguntes por qué, porque ese cuento es más largo que la historia de Matusalén. Fue todo simulación y mentira, y tus consejos. Eso es lo que más me duele, sabiendo ahora que a mis espaldas te estabas burlando de mí. Te pido que te canme, deja de gritar y escucha mi explicación. Ya dijiste bastante. Mejor dicho, con lo que dijiste, ya tengo suficiente. Hasta nunca, Epifanio del Cristo. ¡Santo Esteban, ven acá! Déjalo, déjalo, Octavio, déjalo. Tratar de hablar con él ahora es inútil. Tal vez cuando se le pase el enojo quiera oírme. ¡Ay, pues, señor Están Flippi, que son los gritos! Ah, ¿y tú? Vuelve con tu muñeco, o vístete decentemente para andar por la casa. Ay, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Y tú, cuándo volviste? Bueno, hace, hace, hace como dos horas, don Epifanio. ¿Dos horas? ¿Y por qué no te apareciste antes, ah? ¿Qué? ¿Que encontraron a Santiago? ¿Lo encontraste, o qué? No, no, por eso fue que no aparecí. Porque no encontré a Santiago. El circo sí estaba en Montelíbano, pero Santiago no estaba. Era la última, Esperanza. No creí en ella, pero... Era la última. ¿Le contaron a Sena? Sí, tío. Ya le contamos. ¿Se siente mal, tío? No, no. Estaba pensando a quien le podía regalar el 2848 de Santiago el Hermoso, pero... ...no hay nadie que sea capaz de manejarlo. Quintilla, correr por la calle gritando incendio, incendio. O sea, esteto, llevarme a medio metro lo más lejos que se pueda. Séptimo, ya veremos. Ahora sí lo tengo completico. Bueno, bueno, ya voy a cerrar. Así que me debes dos botellas. No, te debo tres. Che, no, sino dos o es que está viendo doble ella. Estas dos y otra que me llevo. Ajá. Ven acá. Oye, ¿y de aquí para dónde vas, ah? Tan lejos como me lleven mis pies. Así como Juan a la loca, amiga mía. Reencarnación. ¿Tú a mí no me vas a contar nada? Sí. Yo te voy a contar... ...te voy a contar que a Yerbeto Romanka, amigo tuyo, en cualquier guerra... ...lo hubieran fusilado por desertor, ¿oíste? Anótaselas a Yerbeto. Aguanta, ¿cómo así que se lo anote a Yerbeto y yo? ¿Será que me quedo callado? La recompensa queda en pie. Y quedará en pie hasta que alguien descubra algo. Lo encuentre, no encuentre su... No, no. Por ahora Santiago sigue vivo. Morirá en cuanto tenga la prueba de que está muerto. Ajá, y bueno, ¿cuándo es que se casan ustedes? Bueno, pues, habíamos pensado en último de mes. ¿Tan rápido? ¿Rápido? Ay, qué va. A mí me parece que hacen falta siglos, ah. ¿Y en qué día cae el último de mes? En domingo. Ay, pues el domingo anterior es el cumpleaños de Epifanio. Es su cumpleaños, tío. El 24. Mi cumpleaños no. Mi cumplifalta. Después de los 40. No se empieza a contar los años que se cumplen, sino los que le quedan a uno. Santiago cumplía... Niérgoles. Cumple 25 el mismo día. No puede ser. Santiago. ¿Eh? Pero si yo cumplo ese mismo día. Ay, ¿qué tal? El mismo 24. El 24, ¿qué tal? Sí. Bueno, que muchas personas cumplan en el mundo al mismo día no es raro. Pero que en San Jerónimo de los Charcos tres cumplan el mismo día es un fenómeno. ¿Tú ves cómo son las cosas? Ah, esta vaina la escribe un literato y la gente dice... Ay, pero qué imaginación de mentiroso la que tiene ese tipo. Ah, pues que vengan aquí a San Jerónimo de los Charcos para que se den cuenta que la vida tiene más imaginación que la literatura. Óyeme, ¿y cuántos es que cumple? Pero di que es poquito, ¿sabes? Para que yo no quede tan mal. ¡Qué duración! 56. ¿Y tú, Nora? 19. Ay, ¿y tú por qué pones esos ojos de gallina mirando a un sapo, guardi? ¿Cómo te llaman? Es que yo también cumplo el mismo 24. ¡Ah, no! ¡No, tú qué! ¡No! ¡Ah, no! Tránsito, tú no te puedes escribir esta vaina porque no te la van a creer ni jurando sobre la Biblia. Bueno, ¿y por qué mejor no hacemos una cosa? ¿Por qué no adelantamos la fecha de matrimonio y celebramos todo el 24? ¡Uy, chiquita! ¡Ey, chiquita! ¡Ey, chiquita! ¡Ey, chiquita! No falta, mi amigo Santiago. Bueno, primero, esperar a que llegue la madrugada. Segundo, regaer combustible. Tercero, sacar a medio metro. Cuarto, prenderle candela a esa vaina. Quinto, salir por las calles gritando incendio, incendio. Sexto, llevarme a medio metro a lo más lejos que se pueda. Séptimo, ya veremos otra vez. Primero, esperar a que llegue la madrugada. Segundo, regaer combustible. Tercero, sacar a medio metro. Cuarto, prenderle candela a esa vaina. Quinto, salir por la calle gritando incendio, incendio, incendio. Sexto, llevarme a medio metro a lo más lejos que se pueda. Séptimo, ya veremos. Otra vez, otra vez. Primero, esperar a que llegue la madrugada. Segundo, regaer combustible. Tercero, sacar a medio metro. Cuarto, prenderle candela a esa vaina. Quinto, salir por la calle gritando incendio, incendio. Sexto, llevarme a medio metro a lo más lejos que se pueda. Séptimo, ya veremos. Ajá, que pasen buena noche. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, si hay que tener cuidado. Gracias. ¿Podemos hablar, Sena? ¿O tienes mucho sueño? ¿Sueño yo? Ay, a mi edad el sueño llega por allá como hasta las tres de la mañana. Y a las cuatro ya se quitó. Ah, es que la conversación es con testigo. Con testigo, Sena, sí. Para no tener que explicar dos veces. Una a la parienta y otra al amigo. ¡Eh, che! ¿Cómo así que te pagaste, oye? ¡Ah, estos son brujerías de pita fío del diablo! ¡Ah, pero con brujerías a mí! ¡No, qué va! ¡Con brujerías a mí! ¡Nada! Vas a prender porque tienes que prender, ¿oíste? Tienes que prender. ¡Prende, prende! ¡Ah, está mojado! Sí, pero ¿cómo es posible si anoche no llovió? ¡No! Voy a solucionar esta vaina ya, inmediatamente. Voy a conseguir más papel. ¡Más papel! ¡Más papel! Como la cosa. Primero, esperar a que llegue la madrugada. Ya casi llega. Segundo, rega el combustible. Ya lo regué. Tercero, prenderle candela a esa vaina. ¡Se la voy a prender! Si encuentro papel. ¿Dónde habrá más papel? Tiene que haber por aquí. Yo vi, yo vi, yo vi. Tiene que haber. ¡Eh, papel! ¡Papel! Ya pronto va a amanecer, cena. Nos hemos pasado casi toda la noche hablando. Y seguiremos hablando el día y la noche que viene. Y los días y las noches que sean necesarios. Hasta que tú me des la razón. Y hasta que te olvides totalmente de esa locura con Nora Márquez. ¡Ay, Eustaquio, despiértate para que me ayudes! Perdona, cena, pero es que ya el sueño me puede más que cualquier otra cosa. Pero es que me hace falta tu vocabulario de abogado. Ya sé por qué salió atarantado Epifanito. Digno hijo de su padre, porque tú estás demostrando ser más atarantado que él. ¿Estoy o no estoy en los cielos, Eustaquio? Mira, cena, uno no debe meterse de juez entre dos amigos, porque siempre acaba perdiendo uno. Entonces tú vas a seguir en lo que has estado toda la noche, callado o oyendo. ¡Ay, mira que callándote le estás haciendo daño a tu amigo! Ah, y hablando, probablemente le haría más daño y podría hacerte daño a ti. Cuando Eustaquio me convenció de hablar contigo, fue para contarte mi decisión y no para pedirte consejo. Estoy decidido a seguir adelante, a casarme con Nora, que es lo que he debido hacer desde el comienzo. ¿Para qué? ¿Para destrozar la vida de esa muchacha o para acabar con la poca que te queda a ti? Ay, Epifanio del Cristo, pero ¿dónde está ese hombre sensato, inteligente y pensante que yo conocía? Mira, no me importa si lo que voy a hacer es inteligente o sensato. Lo que me importa es lo que estoy sintiendo, lo que llevo meses sintiendo y que he enterrado por culpa de la inteligencia y de la sensatez. ¿Y a ti de qué te han servido tantos libros que has leído, ah? ¿De qué te sirve saber tanto si al final de cuentas solo te deja llevar por el corazón? Los libros no enseñan un carajo, cena. El gran maestro es la vida y cuando uno termina la universidad de la vida, se muere. No, yo no voy a esperar a que eso ocurra y arrepentirme de haber elegido la carrera equivocada, no. Ay, según tú, la carrera es Nora Marte. No, ella no. Mi amor por ella. Amor, amor, pero si tú ya tienes el corazón muy curtido para sentir amor. No, con Nora Marte descubrí que no. Bueno, bueno, yo propongo que no discuta más. Todos estamos con sueño y cansados y así no se puede razonar. Propongo que tú, cena, medites en lo que ha dicho Epifania. Y tú, Epifania, medites en lo que ha dicho cena. Más tarde, cuando ya hayan reparado fuerza, hayan dormido un poco, vuelven a hablar ustedes, entre hermanos. Yo preferiría no intervenir más. Y yo prefiero que intervenga Eutacchio. A las únicas personas a quienes les debo una explicación son cena, tú y Santisteban Bonfante. Con Santisteban habrá que esperar a ver si quiere aceptarla. Explicaciones. Yo no quiero ninguna explicación. Yo lo que quiero es que empieces a pensar con la cabeza. No. Estoy de acuerdo con Eutacchio. Nos hemos pasado la noche hablando y es necesario descansar un poco. ¿Y tú crees que voy a poder dormir? ¿Ah? No voy a poder dormir en lo que me resta de vida. Cena. Cada uno juzga el corazón ajeno por el corazón de uno. Piensa en eso hasta que volvamos a hablar. Que descanses, ¿eh? Ay, Eusanio. Pero ¿por qué tú no te has dado cuenta que cuando el hombre llega a los cincuenta es como si llegara al filo de la loma? Que pa' donde quiera que jale. Pa' donde va es pa' abajo. ¿Qué piensas de lo que ha dicho Cena? ¿Y qué piensas de lo que digo yo? No quiero pensar en nada, Epifano. Tengo la cabeza como un tambor. Anda. ¿Qué? Otra vez dolorcito. Es una picadita rara en el estómago. Tengo que decirle a Santisteban que me revise. Si es que no está furioso conmigo también. Cuando lo vea, dile que de cualquier manera quiero hablar con él. Pero sin gritos ni nerviosismo, ¿eh? Está bien. Nos vemos más tarde, Epifano. Tenemos que descansar en paz un par de horas. Pero no contabas con mi suerte, mi tafío del Cristo Martínez. El fuego y yo somos muy bien conocidos, ¿oíste? Me lo presentó Vulcano, allá, en el Olimpo, cuando nos conocimos. Yo fui el primero en llevar la Atea Olímpica desde Atenas hasta Olímpica, la llanura de Maratón. Pero no, tú no lo sabías. Ahora sí, toda tu brujería ha sido derrotada a Epitacio del Diablo. Ahora sí vas a ver lo que es bueno para ti, ¿oíste? ¡Quinto! Salí por la calle gritando, ¡incendio, incendio! ¡Incendio, incendio! ¡Incendio, incendio! ¡Incendio, incendio! ¡Encarnación, cabrón! ¡Encarnación! ¡Incendio, incendio, incendio! ¡Llamen a Epifario del Cristo, incendio! ¡Llamen al Salvador, incendio! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente gritando afuera, el cabrón. ¡Sí, ya oí! ¡Voy a salir! ¡Llamen al Salvador, incendio, incendio! ¡Qué es lo que pasa? ¡Nora, Natalia! ¿Qué pasa? Se está quemando la casa del viejo Pérez. ¡No! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Por aquí, de primaria! ¡Por aquí, por aquí! ¡La encarnación! ¡La encarnación, carajo! ¡La encarnación! ¡La encarnación! ¡La encarnación! ¿Aquí es? ¿Aquí? Ah, en la casa del viejo Pedro P. Está vacía y no es de nadie. Bueno, tocará dejarla quemar. Mire, 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 don Epifario, allá, mire. Miércoles, el viento sopla hacia el pueblo. Ay, tío, esa la profecía del profeta. San Jerónimo se va a quemar. Y usted es el único que lo puede salvar. Desde el cielo lo estarás viendo, papá. Como lo estará viendo Atila, el Uno, el viejo Nerón, el terrible Hitler. Pero miren bien, mira bien, papá. Quiero que veas con tus propios ojos el fracaso de Epifario, el endemoniado, tratando de apagar el pavoroso incendio. Y lo que va a pasar, ay, lo que va a pasar, cuando la gente se entere que fue él quien lo hizo. Ah, me estás oyendo, mediómetro, me estás oyendo. Miércoles, se me olvidó medio metro. Miércoles, se me olvidó medio metro. Miércoles, se me olvidó medio metro.